Chapacaní, San Julián, Samaipate y Cordillera son los municipios que bloquearán Santa Cruz este 22 de noviembre. 26 alcaldes firmaron el acta y califican como una burla la actitud de la gobernación. Lastimosamente ante la no presencia del gobernador, acá en Inegas, los alcaldes, alcaldesas y concejales y organizaciones que han estado presentes han tomado la determinación de bloquear el día martes 22. 2. ¿Por qué se está atrasando este bloqueo? Por motivo de que hay referéndum en varios municipios del departamento de Santa Cruz y no se quiere perjudicar este referéndum, entonces han pedido algunos municipios, algunos alcaldes como Yapacaní que se postergue el bloqueo hasta el día martes 22. A partir de esa fecha el bloqueo es indefinido hasta que el gobernador haga los desembolsos correspondientes a cada uno de los municipios cruceños. Y este bloqueo lo estamos haciendo a favor de los 55 municipios del departamento. Estamos pidiendo por todos los alcaldes para que llegue ese desayuno a las 55 alcaldías, llegue esa regalía a las 55 alcaldías. Y entonces esta decisión es firme, va a estar en los cuatro puntos cardinales del departamento y no vamos a aflojar las medidas hasta que tengamos las soluciones correspondientes porque ya lo hemos tomado como burla. Sí, de la misma manera, mi nombre es Hernando Becerra, soy alcalde de Seipina y actualmente presidente de la Mancolonía de los Valles Cruceños. Entonces ya hemos definido nosotros el bloqueo en el caso de los Valles, va a ser en Zamaipata. También los 11 municipios estamos acordando porque somos la zona productora de hortalizas, frutas y verduras. Entonces seguramente van a estar perjudicados los mercados aquí de Santa Cruz, pero es lamentable la situación, no ha cumplido el gobernador y estamos decididos nosotros, nuestro indefinido va a ser el bloqueo, hasta que tengamos respuesta contundente también del gobernador. Por su parte el secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, manifestó que son 12 alcaldes masistas los que quieren perjudicar a Santa Cruz. Muchísimo la actitud del presidente André Cruz, de estos 12 alcaldes del Movimiento al Socialismo y otros partidos aliados que tienen, más por la actitud, no tanto por la decisión, porque creo que había un buen ánimo en las últimas reuniones de poder construir soluciones. El 19 de septiembre nos reunimos, el gobernador se reunió con los alcaldes, quedamos nuevamente en reunirnos hoy, le hemos mandado dos cartas reconfirmando esta situación y hoy unilateralmente quieren cambiar la reunión a INEGAS, parece que se confundieron, que esto era un mítin del MAS, esta es una reunión institucional, no es un mítin del MAS para llevar a INEGAS esta reunión. Y estos 12 alcaldes que se han reunido hoy quieren bloquear los caminos democráticos de encuentro, de concertación, de trabajo conjunto. Allá ellos tendrán que darle respuesta a los ciudadanos por qué bloquean la salida, las soluciones. Según la gobernación, estaría trabajando ya con algunos municipios que buscan soluciones y no así confrontaciones.